La escritora segoviana Ana Vázquez entra en la cabeza de Carolina, un adolescente que busca coleccionar los recortes del coláis de metro cuadrado que le corresponde en la vida. El paso de los años, los amores, las decisiones y equivocaciones convierten esa búsqueda en un viaje tan reflexivo y definitivo como el de cualquier trayecto en metro un día de frío invierno. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com